Vamos a la primera entrevista, ya la tengo en línea, el amigo Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Eugenio? José Calero, te saluda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, queríamos conversar unos minutos contigo. Indudablemente, Milley va a una velocidad, Milley y todo su gobierno, va a una velocidad que puede ir rumbo a colisión. Creo que Juan Carlos de Pablo algo dijo de eso, que tendría que desacelerar un poco, porque te pisa un proyecto con otro y termina a veces mezclándose todo y quedando poco claro. Pero es un estilo político por ahí al que no estábamos acostumbrados desde los tiempos de Néstor Kirchner. No sé cómo lo estás viendo vos desde la esfera económica, porque casi todo lo que está presentando tiene que ver con lo económico, pero no da respiro a este hombre. Sí, efectivamente. A ver, las medidas que se están presentando, te diría 80% tienen que ver con temas económicos, y eso no es casualidad. A ver, la realidad es que Argentina está en una situación, en términos económicos, realmente crítica, y que si las medidas se demoran, o se aspira por soluciones, digamos, parches, la realidad es que hay un riesgo muy grande de que el país vaya a una hiperinflación. Con lo cual, no sorprende demasiado que las medidas sean económicas, tal vez sí sorprende el grado de ambición que hay en algunas medidas que se presenten. Por ejemplo, el grado de ajuste fiscal, la magnitud que ha tenido el DNU, y lo que es ahora la ley único que se presentó hoy. Y realmente son proyectos que, en términos de la historia económica argentina, y de la historia política argentina, son realmente muy novedosos, ambiciosos, como que no sé, o cuesta encontrar medidas similares en nuestra historia, ¿no? Sí. Entonces, es parte de esta nueva, como bien vos dirías, una nueva forma de hacer política que, bueno, veremos. Ahora, Eugenio, yo en la apertura mencionaba a Armando Cavalieri, justamente, bueno, uno de los gordos, de los gremios gordos, se sabe, cinco o seis gremios gordos, porque son los que más afiliados tienen, así les pusieron, no porque sean panzones, muchos no lo son. Armando Cavalieri tiene 86 años, y hoy, casi en paralelo al acto que hace la CGT, que van a, va, la CGT, no sé, un sector de la CGT, diría, que van a tribunales, bueno, con todo el ultra kirchnerismo, la izquierda y demás, casi en paralelo el hombre, Cavalieri, se va y se reúne con la ministra de Capital Humano, con Sandra Petovelo y con el secretario de Trabajo, y cuando termina la reunión, incluso te cuento que en este momento están reunidos en el gremio de Cavalieri viendo cómo terminar de definir esta estrategia, pero cuando termina esta reunión, comunican que Cavalieri, que es justamente uno de los más altos directivos de la CGT, termina adhiriendo a este fondo de cese, como lo llama mi ley, algo parecido al fondo de despido que tienen los constructores, termina adhiriendo también con los empleados de comercio, o al menos es lo que informó oficialmente Petovelo, ¿no? dijo que Cavalieri adhiere. Algo está pasando, ¿no? También en materia económica, Cavalieri tal vez le está dando una señal a los empresarios del comercio, a decir, bueno, vamos todos juntos a ver si podemos evitar los despidos, pero a su vez estamos dispuestos a flexibilizar un poco la relación laboral también, ¿no? Bueno, es que vos bien decías, los gordos, se les dice los gordos por la cantidad de afiliados, los afiliados son trabajadores. Ahora, si nosotros vemos el modelo económico argentino de los últimos 15 años, no es un modelo económico que generó cada vez más trabajo registrado, buenos salarios, sino que al contrario, generó trabajo en negro, cada vez peores salarios, entonces evidentemente hay sectores que los que eran los gordos ahora ya cada vez son más flaquitos. Sí, sí. Entonces eso... Es una pena tener que decirlo y reírse un poco, en realidad no es chiste, ¿no, Eugenio? Es para llorar más que para reírse. No, absolutamente. Estamos tratando de hacer ameno en esta charla, pero es la realidad argentina, cuando uno va a empleados de comercio, cuando uno va a rubro como gastronómicos, la realidad es que ha proliferado el trabajo en negro, el trabajo en gris, con lo cual hay muchos sindicatos que han tenido su auge hace algunos años, que realmente están empezando a sentir, digamos, que este modelo económico no cierra, los empresarios ni hablaban, y entonces ahí empiezan a aparecer estas expresiones de decir, bueno, tratemos de buscar el auge un poquito entre todos, porque estos ya no se cierran cada vez a menos gente. Sí, me resultó muy interesante lo que pasó. No sé cómo va a terminar, ya te digo el día, porque ahora mismo están reunidos en comercio. Hay Cavalieri, que te insisto, sabemos, tiene 86 años, bueno, el hombre se fotografía, parece vital como, pero bueno, también tiene sus limitaciones. Tiene una mesa de dirigentes afines, que, bueno, hacen, diría yo, el trabajo duro, pero ahora hay que explicárselo a todas las filiales y demás esto, porque muchos van a decir, bueno, nos está traicionando Cavalieri, hay que armar toda la rosca gremial, imaginate para una federación que tiene casi 2 millones de afiliados, es enorme. Pero es como que es una señal de que alguna cosa, por lo menos en algún sector sindical está cambiando, habrá que ver también si desde el empresariado, en este caso tendríamos a la Cámara de Comercio, por un lado, a la CAME, por el otro, que también están bastante activos. Hay que ver, bueno, me parece, Cavalieri algo dijo de eso, por lo menos yo estuve hablando hoy con gente del gremio, y dijo, bueno, ahora nos tenemos que sentar la semana que viene con los patrones, y ver, bueno, cómo lo implementamos esto. Pero nos parece que estamos abiertos al diálogo. Indudablemente hay como un, no sé si un cambio de época, pero por lo menos el gobierno está empujando para, bueno, ya que fracasamos tanto hasta ahora, tenemos 40 y pico por ciento de pobres, casi no se generó empleo en la última década, en la última década, Eugenio, salvo el empleo público. Exactamente. A ver, cuando uno ve el empleo de los asalariados privados, en blanco, estamos en el mismo nivel que en el año 2011. Claro. Entonces, es realmente muy preocupante, y agrego al análisis que nosotros estamos haciendo, los sindicatos, las federaciones, los patronales y demás, al final del día, tienen que rendirle cuentas a alguien que es todavía más importante, que es los trabajadores. Sí. Sí. Y la realidad es que ahí es donde está el gran tema. Porque el modelo económico que hasta ahora estuvo viviendo en Argentina, a los que más perjudicó, a los trabajadores. Sí. ¿Sí? Vos eras un trabajador que tenía que ingresar el mercado laboral, te apareció una oferta en gris, una oferta en negro, salarios en dólares totalmente destruidos, 300 dólares está el promedio, con lo cual estamos hablando de 300 dólares desde el promedio, pero estamos hablando de millones de argentinos, pero tenemos un salario de 100.000, 150.000 pesos, que son 150 dólares. Bueno, en comercio, si bien han firmado una paritaria, que ahora en enero el básico, bruto, ¿no? Después hay que hacer todo el descuento, va a ser cercano a los 400.000 pesos, y como vos decís, Eugenio, buena parte de esa gente está en negro, así que anda a reclamarle al dueño del comercio los 400.000 pesos, ¿no? Exactamente. Entonces, la realidad es que las feitas laborales, económicas, hoy tal cual están, excluyen a los trabajadores, y hacen que los trabajadores tengan salarios cada vez más bajos. Bueno, evidentemente, están apareciendo algunos, digamos, líderes sindicales, líderes empresariales, que están diciendo, bueno, no podemos estar totalmente disociados de la base. O sea, tenemos que responder a la crisis que están atravesando los trabajadores argentinos, porque si no, no tenemos representatividad. Bueno, hay un tema clave, Eugenio, va a ser la cuestión inflacionaria. Ya mi ley, todo el gobierno está diciendo, bueno, agarrémonos, porque, bueno, en diciembre se habla de una inflación por encima del 20%, ahora vos me vas a dar más detalle, enero, febrero y marzo, no sé si 20% mensual, pero se está hablando en el trimestre de una inflación que podría acumular un 50, 50 y pico por ciento. Es un escenario muy difícil. No sé, ¿ahí en la Fundación Libertad y Progreso cómo lo están viendo ustedes el tema costo de vida en los próximos meses? Bueno, para lo que es diciembre, el índice de precios lo tenemos estimado en torno al 29% mensual. Claramente esto responde a que se han sincerado una cantidad de precios en la economía argentina que venían artificialmente atrasados. Combustibles, el tipo de cambio, se eliminaron las diferentes restricciones de precios que estaban en precios justos y compañías, que obviamente son precios que venían atrasados y ahora hicieron rápidamente el ajuste de todo lo que nos habían hecho los meses anteriores, ¿no? Sí. Y enero, febrero y marzo, ¿cómo lo ven? Ese es el punto, te diría, importante. Porque si bien diciembre lo estamos viendo prácticamente 30% mensual, ¿qué es lo que ocurre? Esta suba del 30% tiene que ver con estos precios atrasados. Entonces, una vez que vos haces estas correcciones, hacia adelante se te empieza a aliviar un poco la mochila. Porque esto, que los economistas llamamos la inflación reprimida, se te empieza a bajar. Esto es una mochila a la cual le vas sacando piedra. Entonces, tenías la mochila con la piedra del combustible atrasado. Te sacaste esa piedra de encima. Tenías la piedra del tipo de cambio atrasado. Te sacaste esa piedra de encima. Entonces, podés avanzar cada vez un poquito más ligero. Y eso es un poquito lo que estamos viendo. Salvo que haya una crisis de confianza, para enero y febrero lo más probable es que veamos que el índice de precios sea más bajo que el de diciembre. Probablemente en enero, veamos, entre un 15 y un 20. En febrero, de vuelta, veamos alrededor del 15. Y luego, a partir de ahí, empezamos a sentir marzo, abril, mayo, un índice de precios que empieza a bajar más profundamente. Y, insisto, si el programa económico sale tal cual a los objetivos que puso el gobierno, que es de equilibrio fiscal y de que el Banco Central deje de emitir para financiar al tesoro, es probable que lleguemos a finales de 2024 con una inflación que esté en torno al 3% mensual. Eso nos daría, y ya con esto te dejo, Eugenio, si más o menos este panorama se cumple, por supuesto, con la salvedad del caso, porque estamos muy lejos, muy, muy lejos, pero si ese panorama se cumpliera, bueno, diciembre ya está jugado 30%, pero enero 15-20, febrero por ahí bajando un poquito, marzo lo mismo, y un segundo semestre por ahí con un poquito menos de costo de vida, ustedes más o menos para el año, y pensando que es imposible proyectarlo porque faltan 12 meses, pero se podría llegar a un costo de vida de cuánto, entre qué rango, no importa que sea amplio el rango que me des, para tener una referencia. Bueno, lo que es, el 2023 va a cerrar en torno al 220, y el 2024 también va a cerrar en torno al 200, pero con una dinámica diferente, sí, porque insisto, 2023 lo que fuimos viendo fue una inflación cada vez más alta, 2024 lo que probablemente veamos, insisto, si no hay una crisis de confianza, si el programa sale como se está anunciando, lo que vamos a ver es una inflación que arranca muy alta, pero después es cada vez más baja, y con lo cual son números que en el año son parecidos, cuando ves el año completo, pero la dinámica que está detrás es totalmente diferente. Claro, te deja para el 2025, algo dijo Milaí de esto también, o Luis Caputo, el ministro de Economía, te deja recién para el 2025 una inflación, no sé de cuánto, pero que ya no estaría en el 200%. Exactamente, en 2025 se abriría una ventana para que Argentina converja a tener una inflación de un lígito. Ahora, ese es nuestro horizonte positivo, o sea, nosotros tenemos ventana. Perdóname, ¿de un lígito menor al 10%? En 2025, si las cosas se hacen correctamente, podemos estar pensando para la segunda mitad de 2025 que Argentina empiece a transitar inflaciones de un lígito. Ah, bueno, sería un impacto alto. Igual, aclaremos, falta mucho, y la gente puede estar diciendo también, bueno, pero no sé si me voy a poder aguantar esto, pero da la impresión de que no hay margen para otra cosa, ¿no?, en esta dinámica. Bueno, ese es el tema. A ver, los motores de la inflación son dos. La inflación es la pérdida de valor de nuestra moneda, y la pérdida de valor de la moneda va por el lado de los parcos, que el Banco Central está volcando e imprimiendo pesos, y por el lado de la demanda, que es si los argentinos queremos o no los pesos. El gobierno lo que prometió es que va a ajustar las cuentas fiscales para no imprimir más billetes para financiar el gasto. Entonces, el gobierno lo que nos dice es el lado de la oferta de pesos, que es tranquilo, lo soluciono. Ahora, queda al lado de la demanda de pesos, que es si los argentinos tenemos confianza en que el programa va a funcionar. Y ahí es donde aparecen grandes riesgos. Obviamente. Es ahí donde de repente puede aparecer una corrida contra el peso, donde pueden aparecer diferentes cimbronazos que hagan que todo este escenario positivo, que es lo que más queremos, digamos, es la salida más virtuosa, bueno, empieza a crujir. Eugenio, muchísimas gracias y te deseamos buen año. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gran año. Ahí estaba el economista Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, una fundación liberal.